¡Día uno de Starz Room! ¡Día, ya vamos! ¡Gracias! ¡Au! ¡Gracias! ¡Ups! Perdón, intentaré ser más cuidadosa. Entonces yo le dije a Big Mac, ¡Ve y consiguete tu corral! ¿Cómo se llama una fan de Post Crush con tres ojos? ¡Pinkie Puff! ¡Bando de chistes! ¡Hoy voy a salir sola! ¡Nos vemos! ¿Estás bien? ¡Distraigan a Pinkie! ¡Gracias! Pero, ¿no iban a ver a Post Crush juntas? ¡Sonset! ¡Oye, espera! ¡Oye! ¡Ganar una visita ándem! ¡Sonset! ¡Sonset! ¡Me encontraste! ¡Oh, ok! ¡Ahora yo te buscaré! ¡Me divierto con mi amiga! ¡Sonset! 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 ¡Me estás... ¡Dibatiendo! ¡Universo! ¡Te prometo que aprovecharé esta oportunidad! ¡Que se oigan tres opciones para las dos mejores familias que se reunieron por una increíble noche! ¡Las Postgres! ¡Lo logré! ¡Past Crush pasa lista! Sé la real, real, real y original, debe ser lo que te guste ser, trabajar sin parar, sé así, perfecto, perfecto y real. Real, key, original. Real, key, original. Real, key, original. Perfecto, perfecto y real. ¡Es un día perfecto!